Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil. Y es que desde Ádamo, llamando al 1-6-0-0 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca. Gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Hola, molt bona esperanza. En el spa de la platja de Gandia. Ens encanta vivir así, día rebre día. Avui anem a parlar del programa Tura Vessant Solidaria. Important, solidaria i de convoi, podríem dir, també. Perquè anoten en l'agenda, la tenen ja a la mà, pues anoten. Dilluns pròxim, dia 25, tenim una cita a la plaça Tirant de Gandia, Gala Gastronòmica Solidària. I avancem que el 15 de novembre es parlarà, bona cosa, així a Gandia, d'entitats i empreses amb cor. Aquestes dues coses es duen a parlar de Càritas Gandia. Si és que anem a entrar al detall i anem per parts, primer parlarem d'aixa Gala Solidària. Una gala gastronòmica amb participació de diferents restaurants, bars, sector de l'hostaleria, que vol posar el seu clari de sorra en l'objectiu d'aixa Gala Gastronòmica Solidària i ajudar a Càritas Gandia. Ja veuen, m'acompanyen les màximes autoritats, ells són responsables, els màxims de Càritas Gandia, com a director, Paco Carrió, molt bona vesprada. Bona vesprada. I acompanyo el director, el vicedirector Enrico Orihuel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, sou responsables per a bé i per a mal. Una cosa, ja ho teniu tot preparat per al pròxim dilluns, aixa Gala Gastronòmica Solidària? N'hi ha que dir que Begoña, que és la persona que ho porta abans, té una feina enorme, perquè la quantitat, o sigui, són 42 empreses, i a aquestes 42 empreses n'hi ha un grup de gent que són els que fan la Gala Gastronòmica, i després estan els regals, està tot el que porta, les caïres, tot el que va al voltant de la Gala, i això porta molta gent, és a dir, molta feina. I estem preparant-ho, amb molt de gust, però va, porta molta feina. El més important és que, tu has dit la fetja, el 25. M'hi ha que recordar dues coses importants sobre aquesta fetja. A les 8 de l'Esprà i l'entrada a Pedido de Ixina, que és una aportació que es fa a Càritas Gandia, m'hi ha que comprar-la al carrer Duc de Borja, número 15, en qualsevol moment dels que estan en les oficines obertes. El 100% dels diners van destinats a les persones sense llarg, que tenim en Gutiérrez Mas, per a que aquest edifici tingui vida, necessitem diners. I hem pensat en aquest moment, en la Gala, que és una... A veure, és molt important dir que n'hi ha que donar gràcies a les empreses que estan en Gandia. Totes les empreses, tant de gastronomia com d'hotels, que estan participant, després de tot el que ens ha passat en aquest temps, és d'agrair perquè, després del desastre humà i empresarial que hem tingut, s'han brindat sense problemes. Jo crec que és per agrair a aquestes entitats, a aquestes empreses, que ens donen aquesta possibilitat. Enrique, és la segona edició. La primera va ser abans de la pandèmia, el 2019, es fa una segona edició. La resposta ha sigut massiva. Dona gust treballar així i comprovar aquesta solidaritat, no? Sí, sí, és una cosa molt satisfactoria el veure com responden, en primer lloc, la hosteleria i les empreses de turisme, i, com ja he dit, en una situació que venen de passar molt mal per tot el tema de la pandèmia. Sin embargo, ahí estan aportant el que saben fer i el que facen millor per l'èxito de aquesta gala. I, per altra banda, esperem que, igual que ha ocurrido amb la primera edició, que sigui un éxito de asistencia, perquè, a més, independientemente del fin social al que es destina, és una oportunitat de degustar el millor de la gastronomia de Gandia, alguns també de València i de la Sàfor, que es han ofrecido a preparar unas tapas, unos platos, de manera que supongo que será muy agradable. Y luego, no solo eso, sino que también nos han ofrecido diversos establecimientos, pues, por ejemplo, estancias en hoteles, cena para dos personas... Todo eso, rifas, ¿no?, que habrá en el momento. Asistencia a conciertos, o sea, se va por el módico precio de 20 euros la entrada y de 5 euros la participación en la rifa, pues va a ser una delicia gastronómica indudable. Además, hay de todo, desde tapas saladas a dulces, a pastelería, bebida artesana... Es decir, se cubre prácticamente todo. El menú es más que variado y solo hay que hacer eso, es pasar por las instalaciones de Cruz Roja... No, de... Perdón, de las instalaciones de Cáritas... Si volen tirarnos una mano, muy bien, estupendo. En Cáritas, vamos a recordar, en estar un minuto, hauran de pasar, y si n'hi ha un horario tan de matí como de vesprada para pasar allí por Cáritas... El carrer es el Duc de Borja, el número 15, el dic, es muy fácil, es el carrer que está entre los Escolapios y el Beato. Así es. Entonces, el número 15, allí estamos nosotros. L'horario, desde las 9 de matí, que se abre la puerta, hasta las 3, más o menos, que está oberta allí. Per la vesprada, algunas voltas también está oberta, pero va, a l'horario normal, de 8 a 3, estamos allí. Yo voy allí, compro la buena entrada, y después, el dilluns, a partir de las 8 de la vesprada, entre, y es, yo ya trié allí el... Per això diré yo al principio, pero el que acaba de comentar Enrique, que sí, está ese carácter solidario, pero yo diría abans, acte solidario y convoy, porque es disfrutar, y hay restaurantes que hacen tapes de todo tipo, y es un poco la festa solidaria. El puesto que se ha triado, que nos ha dejado el Ayuntamiento, es más que suficiente para disfrutar, es ampli. Lo cual nos da tiempo para replegar la tapa, ir a la taula, sentarse, hablar con las personas, sin estar apretados. Y es muy importante este coste. Disfrutar del momento, después de todo lo que ha pasado todo en Gandía, estará en el centro de Gandía, porque la plaza esta está en el centro de Gandía, un momento de judic, donde podemos disfrutar de un momento de hablar con los amigos y hacer una labor solidaria. Y creo que es muy importante. Més de 40 empresas, el sector hostelería que están participando, también hay otras empresas que se dediquen a las instalaciones, a la decoración, y hemos de decir también que estará el nuestro compañero, de los 40, José Vicenç, frente allí de DJ, pero un poco de música, que también es importante. Sí, 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 es muy importante la colaboración, por eso yo he hablado del sector de restauración, pero también de empresas relacionadas con el turismo, y empresas relacionadas con el convoy, que dices tú, y que es una oportunidad muy buena además de degustar lo que están haciendo pues restaurantes de todo tipo, ni mejores ni peores, pero de todo tipo y muy conocidos de Gandía. Hay que tener en cuenta que tenemos una decoración que lo que me han dicho a mí, cuando estiga plasmadís, será encontrarse en un lugar que te dará gusto estar, será un lugar que te dará ganas de descansar, de hablar, de comentar, porque se ha pensado en muchos detalles, en las flores, en las pancartas, en las taulas, todo lo que va al voltante del menjar en un restaurante, pero en gusto, y es muy importante. Y después, Enrique ha dicho, que me ha que dará gracias a muchas empresas, que es verdad, me ha que decir que, yo lo digo siempre, yo, Enrique, estoy más acostumado porque soy un empresario, y yo soy un profesor y no soy un empresario. Yo, para mí ha sido una sorpresa, enorme, encontrarme en Gandía, en unas empresas, tanto de turismo como de otras cosas, en una responsabilidad social enorme. Tú vas a hablar con ellos y el dones con el que han tenido un momento dur, pero, hablan de cáritas y realmente, y realmente, nos volquen en nosotros en lo que pudimos hacer. Y después, no podemos olvidar a la Junta de Gandía, y la Junta de Gandía, nos ha cedido el espacio, nos ha dado el permiso, que es de agradecer a la Junta de Gandía que nos deje ese espacio para que nosotros podamos oferir esta gala a toda la gente que vaya a participar en Gandía. Yo creo que es importante, también, Enrique, insistir en esa parte, en este contexto, en cara de pandemia, estamos hablando de un control de las medidas que se cumplirá toda la seguridad para que la gente pueda acudir con tranquilidad absoluta. Sí, por eso, precisamente, decía yo que es mejor comprar ranchada con anticipación, porque hay un aforo muy controlado para este acto. Por otro lado, es el aire libre y, desde luego, se van a cumplir todas las medidas de seguridad y, bien, esperamos que sea un éxito. Yo sí que quería ahondar un poco en todo esto para qué, porque hemos hablado del qué, pero menos del para qué. Lo ha dicho Paco ya, todo va destinado al centro de día que se inauguró precisamente con la pandemia. O sea, se inauguró porque antes estaba en el CAI, en el edificio de Gutiérrez Mas y Paco ha dicho que hace falta que esté vivo. Es decir, no hace falta que esté vivo porque, desgraciadamente, ya está muy vivo por la gran cantidad de gente que va todos los días ahí a recibir servicios. Problemas de personas sin hogar que necesitan esa ayuda. Sí, personas sin hogar o en infraviviendas o con necesidades pues muy imperiosas y no van solo a recoger comida, van también pues a ducharse, a cambiarse de ropa y yo creo que lo más importante de todo van a que alguien les escuche y que les eche una mano en el tema laboral, en el tema de inserción y entonces no es que falte vida porque tiene muchísimo movimiento, lo que faltan son recursos y sobre todo este año queremos extender el horario de atención para que la gente también por la tarde pueda ir allí, tomarse un café y charlar un poco y que les hagan caso en definitiva que a veces es lo más importante. Estamos hablando de recaudar esos fondos para ampliar esos servicios que se prestan. Exacto, que ya se están prestando. Tienen que tener en cuenta que Gandía es una ciudad que si anemos por el carrer y nos fijemos un poquete que no son fantasmas ni hay una cantidad de gente en el carrer que son grandes. Es decir, es calcula que sobre 50 o 60 personas son las habituales que viven en Gandía en puestos estos. La labor de Caritas en este edificio es impresionante. Yo, si algún día alguna persona vol venir que se ponga allí abajo y que venga cuando una persona entra a ducharse que la veguen al ratito a la mitad o al tiempo que dice eso y es aseada en roba neta o aseada en la barba lo cual vol dir que esa persona es una otra persona. Y después lo ha dicho Enrique es muy importante de esa parte que ha dicho y quiero remarcarlo no porque no lo ha dicho sino porque es muy importante. Las personas que vienen allí no solo les duchan y refleguen necesitan lo que oferimos a nosotros necesitan una cosa importante hablar expresar lo que porten dins y esa parte es muy importante. Sí, per eso ya has nombrado algunos perfiles es importante el equipo de personas que atienen a las personas necesitadas que acudixen son perfiles profesional triados triados específicamente para oferir esos servicios Está claro, hay dos, no diría dos clases, pero por un lado hay profesional de la psicología, de la atención social y también hay un equipo de voluntarios que tienen que encargarse de las cosas más, pero también de hacer compañía, de atender y de mantener viva esa iniciativa, que no son nomás personas en su hogar, venen todo tipo de gente, a lo mejor que están viviendo en unas condiciones muy precarias y ahí troben la ayuda que necesiten, material, pero también de atención personal. Que tengan las necesidades básicas cobertas y esa parte más humana que es tornar a esa dignidad a las personas que están en esas situaciones tan extremas que desafortunadamente, tan en comprovant tots els últimos años, han anat a aumentar-se y abans es limitaba a un perfil de personas muy concret, pero las crisis han anat ampliando esos perfiles y es mucha gente que se ha visto afectada. Así es que recordemos, dilluns que ve, día 25, pero si pueden andar hoy mismo o demá pasar por las instalaciones de Caritas-Gandía, han de comprar ese ticket para el dilluns a partir de las 8, si van un poquete abans, pues mejor, faran un poquete de cua y esperen, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y las normas anti-Covid. Y a disfrutar de ese convoy gastronòmic, esa gala solidaria, que deia yo, la primera edición se va a hacer en el 2019, ha vingut la pandemia, lo ha paralizado prácticamente todo, pero la idea es una cita anual de esta gala. Sí, esa es la idea. Anem a ver la respuesta que n'hi ha y depenent de la respuesta, pues yo creo que tiene que ser muy buena. Pues yo creo que ya está hecho, que eso será anual. Y ya está hecho. Es de bien seguro. Una cosa, abans de tancar esta xerradeta, deia yo que n'hi ha dos motius que ens fan tindre esta entrevista, la del dilluns 25, pero después el 15 de novembre, si no falla la memoria, hi haurà empresas y entidades con corazón. Una trobada, podríem dir, empresarial que es la que dé. Sí, de alguna forma, desde Cáritas Interparroquial de Gandía, ya a partir de la pandemia se puso en marcha la promoción de la colaboración con todo tipo de empresas y entidades de cualquier tipo, de la SAFOR y de Gandía, para que nos echaran una mano, pero también para poderles nosotros echar una mano, por ejemplo, en el tema de empleo, en el tema de voluntariado, en el tema de responsabilidad social corporativa. Y pensamos que era importante el, de alguna forma, poder agradecer ese esfuerzo que han hecho y que están haciendo, que no se ha limitado solo la pandemia, y reunirnos todos en un acto que será muy sencillo, pero que, de alguna forma, será de agradecimiento a toda la sociedad de Gandía que nos está ayudando muchísimo a tirar adelante, porque, claro, al final la gente se cree que Cáritas da comida, ropa y ya está, pero nosotros somos al mismo tiempo un sitio de comidas, pero también un albergue, también una escuela, también atención a los niños. Muchos frentes abiertos. Son muchísimos frentes abiertos que corresponden a las necesidades que existen en la calle. Así es. Ese acto, esa también fiesta de agradecimiento a las empresas y entidades con corazón, como decimos, el día 15 de noviembre, desde, bueno, a las 7 y media en fomento, ¿no? En fomento, sí, sí, exactamente. Son 32 empresas y entidades, pero también es un poco la posibilidad de sumarse, ¿no?, a esa iniciativa. Hombre, también queremos ampliar, empezamos no hace ni un año, y poco a poco hemos sido, había ya muchas empresas que estaban colaborando, por ejemplo, todos los que colaboran en esta gala, bueno, no han firmado el acuerdo de colaboración y tal, pero de hecho son también entidades y empresas con corazón. Eso no hay duda. Seguro que esas 32 actuales entidades y empresas con corazón se multipliquen y se multipliquen, porque, como suelen decir, eso no ha fet más que comenzar. Así es que, eso será el 15 de noviembre, ya en parlaremos, recordemos, abans de eso está el próximo dilluns, día 25, a partir de las 8 de la vesprada, en la plaça Tirant, esa festa gastronómica solidaria, una gala, para recaptar fons, para ampliar esos servicios que ya presta Caritas Gantía en el centro de día, donde acudicen personas sin sellar y personas también que necesiten una atención mínima o que convierten Enrique y Paco simplemente hablar, sentirse escuchados, que eso pues siempre es da dignidad a las personas. Vamos a recordar que ya pueden pasar, si lo han hecho, pueden pasar ya a arreplegar esos tiques por 20 euros para disfrutar de buenas tapes, que eso siempre está bien. Pasar por... Duc de Borja, Carles de Borja, 15 de Gantía. Perfecto. Enrique, sí. Antes de tancar, quería recordar una cosa muy importante para mí y para Enrique. Caritas de Gantía cumplió 53 años de antigüedad. Entonces, Gantía, me ha que dar las gracias a todas las generaciones anteriores, que nos han donado un testamento precioso. Porque a poquete a poquete andan haciendo y cada director, subdirector que ha pasado por la entidad ha marcado una pauta. Y eso es muy importante que la gente de Gantía lo vega. Es decir, lo que Enrique y yo podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, es la parte que nos toca ahora. Pero nosotros tenemos que dar gracias a toda la parte anterior, porque han tenido todo lo que tenemos gracias a ellos. Y la gala, ¿qué vamos a hacer? El reconocimiento a las empresas el día 15 de novembro, simplemente es la capacidad que nosotros hemos tenido de sentarnos, de quedarnos en la boca oberta. Cuando llegamos a la Gala, a Caritas, y decir cuántas cosas desconocían, yo desconocía el 90% de lo que tiene Caritas de Gantía. Entonces, es importante decir a la Gantía que participa en la Gala, que participa veient lo del fomento, pero sobre todo que participa en Caritas, porque Caritas es una entidad en Gantía que tiene una historia muy bonica, la más bonica que puede tener una persona, ayudar a una persona a eixir en momentos difíciles. Així es, podemos hacer mucho entre todas y todos. Efectivamente, pues animo y muchas gracias a todos. Y a disfrutar, a la G, que vaya, que agafe el seu ticket, per a las instalaciones, per a las oficinas de Caritas Gantía, per al dilluns pròxim, disfrutar de eixa Gala Gastronómica Solidaria, sotapés de Primer Rivell, així és que hi ha un ambient perfecte en la plaça Tirant. Enrique, Paco, moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Gràcies a vosotros. Posem nosaltres el punt final a este programa de caràcter específicament, exclusivament, solidari. Se s'oblidar la gastronomia i ese convoi que suposa la Gala Gastronómica Solidaria que ens aporta Caritas Gantía. El 2010, primera edició, la pandèmia ho ha paralitzat, però afortunadament les condicions ja permetixen que este dilluns, en la plaça Tirant, es puga celebrar la segona edició. Gràcies per estar ahí i ens veiem, si volen, en el pròxim programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil, y es que desde Ádamo, llamando al 1-6-0-0 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022, y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada, cada hora es más fácil que nunca, gracias a Ádamo. Que nadie te pare, ponte a mil. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.